Ok, estamos. Brilla algo por acá. Tornillos, ya era hora. Tornillos, que más, que más. Ah, suplementos. ¿Puedo fabricar algo? Lo de la salud, no me deja. El coso, eso no quiero, no quiero. Ya saben que ni siquiera lo utilizo, así que... No, 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 no voy a gastar en eso. Es por acá. Déjame revisar, Eli. Tal vez encontremos algo para curarnos. Tenemos rojo el HP, banda, y... Ya saben cómo es esto. ¿Por acá? Ah, ok. Sí, sí, por acá. ¿Saltamos o qué? Está muy alto. Espera, ¿por dónde veníamos? No, veníamos de ahí por allá. Acá está bloqueado. ¿Por la orilla, entonces? Ok, sí, por la orilla. Ok, ahí están, banda, ahí están. ¡Qué desgraciados, no se rinden! ¿Qué fue eso, banda? ¿Lo vieron? Uno de ellos se cayó del camión y se... ¿Se hundió en la tierra? Un bug, banda. El primer bug. Creo que es el primero. Creo que es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí adentro. ¡Una no! ¿Y este desgraciado? ¡Oh, ya, 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 ya! ¿Qué mierda? ¡Ah! ¡Degraciado! ¡Cálmate, perro, cálmate! ¡Joel, detente! Es solo en la bollera. ¡Mira! ¡Déjame en paz! Tranquilo. Tranquilo. Otra versión de Joel y Ellie. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. ¡Le estaba dando con ganas! Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Me está sangrando. No, no, no es nada. Qué bien se ve, banda. Sí, bien. Miren eso. Los personajes están bien hechos. Creo que oí que tu nombre es Joel. Ellie. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. Sí, no sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Ellie. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Banda, la calidad que tienen los modelados de los personajes es una cosa de locos. Se ve hermoso. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas por allí. Sí, los militares abandonaron la zona. Por eso no fui. El lugar seguro es que para mi ser... ¿Esto qué es? Mejora... Capítulo 8. Mejora... Mejora del alcance de las bombas incendiarias. Preparación. En cualquier dispositivo incendiario, la construcción correcta es vital para garantizar una detonación correcta. Excelente. ¿Es para armar mobas molotov? Mientras ellos conversan... Ok, excelente. Lo que busco. Yo busco cositas para curarme. Qué bonita sala. ¿Tienen uno de esos animales grandote, panda? Los... DVD. Sí, DVD. Que usaban esos cassettes gigantote, panda. Abajo hay otro grande. Recuerdo cuando íbamos a ver películas en la casa de un amigo. Su papá tenía de estas... De esos casseteras grandotas. Y tenía unas películas de vaquero, panda. Unas películas de vaqueros en unos cassettes negros así, pero enormes. Los cassettes súper grandotes. Y siempre veíamos las mismas tres películas que tenía. Eran de vaqueros. No me acuerdo cómo se llamaban, pero eran buenas. Eran buenas películas. Bueno, para ese entonces eran geniales. Ah, y había una banda que me gustaría volver a ver. Que se trata de uno... Es un... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? Eran náufragos. O sea que estaban como un tipo de vacaciones. Tienen diferentes familias en uno de estos barquitos que tienen una parte de abajo de cristal. Y pueden ver hacia abajo como el recife de coral. Y los pececitos. Y en una de esas es la película. Se trata de sobrevivir en el agua porque los tiburones se los quieren comer, banda. Era una muy buena película. No sé cómo se llama esa película porque hay muchas películas con esa misma temática. Pero esa que vi yo es vieja porque la vi hace mucho tiempo. Recuerden que la vi en uno de esos caseros grandes así de gruesos. Y era muy buena. En cada escena de esos intentando sobrevivir. Bueno, para cuando estaba pequeño yo veía que era una película buenísima. Te sentías la tensión y el miedo de que los tiburones se los comieran. Y ellos no tenían comida, no tenían nada en el barquito. Porque el barquito se les dañó y no podían regresar en ese barquito. Y todos los que estaban ahí estaban como que intentando sobrevivir con pequeñas raciones. De lo que habían tenido como un poquito como de merienda que tenían ahí de comida. Intentando sobrevivir con eso. Intentando cazar y sin agua, sin comida, banda. Y aparte los tiburones que se los querían comer. Y estaban perdidos en la mitad del agua. Bueno, en el mar, en el océano. Porque se les arruinó la lancha. Era buena película. Debemos ser cuidadosos. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. ¿Son solo tú y tu hija? No estamos relacionados. Somos como... Prometí a alguien cuidar de ella. Sí. Puedo verlo. Espera, espera. ¿Aquí? Oh, aquí hay algo, aquí hay algo. Carajo, está... Ah, pero tengo daga, tengo daga. Que he bloqueado ni que nada. Eso es. Por favor. Que haya algo, que haya algo. Ah, genial. Tornillos. Munición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo bueno que me voy a llevar por acá? Dime que hay algo más. Dime que no gasté mi daga de por gusto. Es una daga que me puede servir allá para... Para un chasqueador o por algo. Por favor, dime que hay algo más. Es grande esta habitación. No, de hecho era un departamento completo. Dos cuartos. Una cocina. Una sala de estar. Un baño. Sí, era un departamento completo. Este es como... Un edificio... No, no es hotel. Es un edificio de viviendas. O sea, de departamentos, perdón. ¿Qué es esto? Intel. Shapiro. Imagino hacer como... Shar. Pero Shapiro le pusieron acá. Es un... Un monitor. Un CPU. Qué chingón. Teníamos a un gamer aquí. Aquí hay DVD también. Pero son de los otros que son CD. De estos. Como venían los juegos de primero. Y los que yo les mencioné eran unos cassettes grandotes. ¿O no se llamaban DVD esos? No, estos eran los DVD. ¿Cómo se llamaban entonces los otros? No, entonces a lo mejor tenían... ¡Ah, no, no, no! VHS, banda. Así es como se llamaba. VHS. Como las películas que se llaman VHS. Sí, sí. Así se llamaban los cassettes grandotes. VHS. Vamos a ver por aquí. Un poquito de suplementos. No hay nada. Baño pedorro está... Está vacío. ¿El espejo se ve bien? Oye, el espejo se ve bien al reflejo del espejo. Todo cochino, pero se ve bien. Aquí no tenían de esos. ¡Ah, no, no! Aquí sí tenían DVD. Donde pones el CD. Metes el CD. Pero los que digo yo no eran CDs, sino que eran unos cassettes, pero unos cassettes grandes. Grandotes, gruesos y negros. Eran enormes. ¡Qué gran tele! ¡Ah, nosotros teníamos una de estas tele, banda! De estas teles que son así como... Que son grandes de atrás. Sí, es enorme. Sí, es enorme. Es gigante esa cosa. ¿Aquí arriba? Ah, no, no. De acá veníamos. Espera, ¿aquí? No, aquí está bloqueado. ¿Es de aquí arriba? Bueno, pensé que había algo ahí arriba. Yo me entretengo en cualquier cosita, banda. Pero me disfruto bastante los juegos, así, explorando, viendo todo eso. ¿Y esto? ¿Juguetes qué? Ah, juguete sorpresa. Este en inglés y no sin clave, banda. Es una... Un momento. Juguetería. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Ahí está los desgraciados, banda. Son los mismos. El de la torreta. El camión con la torreta. Se marcharon. Síguenos, ese maldito camión. Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Nada. Deshazte de eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Pero no pesa nada. La regla. ¿Cuál es? Solo tomamos lo que necesitamos. Correcto. Ahora vamos. Pobrecito, banda. Él quería el juguete. Es un Transformer. ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca. Muy cerca. Era un Transformer. Recógelo, Lee. Recógelo. ¿No me deja recoger? No, no me deja. Ah, qué desgraciado. Pero bueno, lo entiendo al chico, pero... El niño, banda, es un niño. Pero le enseña a sobrevivir. Solo cosas útiles. Miren eso, qué bonito. Yo siempre quise un carro de esos de control remoto. Creo que ahora sí me lo puedo comprar. No sé si han visto los videos, banda. De ese, el Terranator y toda esa mamada. Siempre quise uno de esos. Carritos de esos de control remoto para meter la loda y todo eso. Madre. Creo que ahí me puedo comprar uno. Un Terranator. Radio control y la chingada. Vámonos, bro. ¿Gente? Ah, es que lo vi que se agachó. Pensé que había alguien por ahí. Escuché hablar solo a dos personas. Déjame ver si tengo en la otra. Ah, tengo dos. ¿Podría darle una a cada uno? No tengo ladrillo. ¿Qué tal si nos bajamos esto y nos quedamos con el otro? Pero es que no tienen arma, ¿verdad? O sí. No logro ver bien su mano. Creo que no tienen. Oh, no, no, no. Sí tienen armas. Ah, por acá. Eliminemos a... Me puedo llevar a este. Uno menos, señores. Ah, no, no. Hay más gente adentro. Carajo, había más gente adentro. Dos por acá. Viene para acá, viene para acá. Uno, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro desgraciado! Intenté sacar mi palo también y no pude. El desgraciado ya venía con todo. ¿Le disparé al otro tipo? Eh, sin saber que había más de ese lado. Pensé que eran dos porque escuché a dos hablar. A ese condenado y el otro. Nada. Parece que había alguien allí arriba, pero se fueron. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Bien. ¿Será que nos llevamos a los dos? Yo revisaré esta área. ¡Oh! Uno menos. Ahí está el otro, ahí está el otro. Viene para acá. ¡Cúbreme! ¡Estoy avanzando! ¡Ya te cubro! ¡Oh, no! No tenía descargada. Ahí está. Uno menos. Solo queda el del palo. El del palo, el del palo. Despertice una bala en él. ¿Cómo es que solo tiene palo? Yo quiero desperdiciar la bala en él. Llegale, bro. Llegale, llégale. ¿Le va a pegar a mi compa? ¡Oh! ¡Viene por mí! ¡Perro! ¡Vaya desgraciado! ¡Quítemele el palo! Mi tubo ya se reventó. ¿Uno más? ¡Oh, no! Solo eran tres. Eran tres. Miren el pobre tipo cómo quedó. Espera, espera. Dame chance, bro. Quiero revisar acá. Tal vez encuentre un pañito, agua o algo para hacer algo para curarme. No está de más venir a revisar. Pero no hay nada. No perdía nada con revisar realmente. No hay nada. Larguemos entonces. ¿A dónde, bro? ¿Por esas escaleras? Cuida que sea por aquí. ¡Por aquí! Hay gente. Ahí están, manda. Ahí están. Uno, dos. Vi a dos moverse nada más. Pero como sabemos, puede que este otro dos haya atrás o uno más. Así que hay que tener cuidado. Ahí está. Está somando la cabecita. Tengo una con esta. Podría darle con esta, pero son dos. Me da miedo dispararle a uno y que el otro me tire mientras yo estoy apuntando. Ya sabemos que no soy muy agilidoso apuntando. Asomate, perro. Ok. Lo tengo, lo tengo. Cambio lo dicho. Soy la mera masacuata apuntando. Soy buenísimo, loco. Queda uno. Queda uno. Ahí está, ahí está, ahí está el otro. Ve lo que digo, soy buenísimo. ¿Nadie más? Creo que ahora hay nadie. Ok. Pero cubrámonos por si acaso. No, no hay nadie. Este soltó algo. ¿Y el otro? ¿Dejaste algo, tacaño? No dejo nada. Vámonos. Pero igual voy a recargar mi... La única bala. Ah, no. Por acá no se puede. ¿Seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacas eso? Maté a uno de ellos. Je. No la va a extrañar. Es un sobreviviente. Déjame revisar primero. No hay nada, solo baños vacíos. Tal vez acá. Ok, sí, hay algo. ¿Qué es esto? Ah, una cosa de las luciérnagas. Una medalla. Ah, placa, placa. Un colgante usado por los miembros de la milicia de las luciérnagas. Ya llevo dos de esos. Dos conexionables. No, no hay nada para curarme. No hay nada. Espera, de aquí salí, ¿verdad? ¿A qué adentro? ¿Entro por acá? Voy a revisar acá. Tal vez pueda... No, está cerrado. Está cerrado. Larguémonos. ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos tienes tú? Igual. Oh, ¿tienes catorce, eh? Casi. Bien. De verdad. Ah, esto es mucho. No, no voy a leer esto. No voy a leer esto. Si alguien quiere leerlo ahí, póngale pausa. ¿Están hablando de un código? Ah, no, no. No, no, no voy a leer esto. Es mucho. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Algo bueno que me pueda llevar. Parece que este era un coso de... ¿Arquitectos? No sé, hacían planos para edificios y casas. Veo que hay maquetas y planos en las paredes. Y esa cosa que se utiliza para hacer los planos. Sí, miren esto. Hay maquetas. Aquí estamos. Déjame revisar antes de irnos. Quiero ver si encuentro algo. No, pero es que este lugar está... Espera, aquí hay algo. Cinco suplementos. No es mucho, pero bueno. ¿Dónde está la cita de café? Eh, no, no hay nada. Era lo único. Quiero asegurarme de revisar todo. Por acá veníamos, entonces no. No hay nada, señores. Larguémonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. Espera, espera, tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano. Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? Quita si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña. Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Excelente, salimos esta noche. Dice que es hora de irnos. Solo fue una siesta. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Él solo cuida a su hermanito, banda. Solo cuida a su hermanito. Vámonos, muchachos. ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Lo importante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. Espera, déjame revisar acá. Es que no quiero dejar nada, banda. No quiero dejar nada. No hay nada. Él sí se me pega y sí me sigue, banda. Voy a revisar acá. Una bodeguita. ¿Quién quita ahí algo? Ok, tornillos. ¿Ven lo que digo? ¿Ese puede abrir? No, no se puede. Vámonos, Harry. Voy a echar un ojo por acá. Está vacío. Está vacío. Espera. Arriba, arriba. Voy a revisar. Ah, está bloqueado. Era de esperarse. Y los dos. Los dos se me pegan, banda. Los dos me vienen siguiendo. Vénganse para acá, muchachos. Hay que salir de este lugar. ¿Por acá? ¿Acá? No, no. Aquí. Abre, bro. Ok, yo también me la saco. Ok. Logro ver a dos. ¿Será que solo son dos? ¿Se podrá dar la vuelta por acá? No, no se puede. ¡Eh! ¿Qué chingados fue eso? Escuché. Chasqueadores afuera, señores. Intendremos llevarlos de modo sigilo, soplos. Tratamos de conservar el calor. ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos a algunos infectados. Pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que aún no están en la ciudad? Uno cada uno. Sí. Mamaron, perros. A dormir condenados. Bien hecho. Los tengo. Bien, todos avancen. ¿No soltaron nada? Tenían escopetas. El avance sería desde el otro lado. Pero primero voy a revisar. Está vacío, bro. Está vacío. Ahora no. Ve lo que digo. Aquí están las cosas. Tornillitos, tijeras. ¿Puedo fabricar algo? Un cóctel. Cura. Cura. Voy a fabricar la cura. El cóctel no me deja. La cura era... Tenía que priorizar la cura. Lo siento por el cóctel Molotov, pero no pude. Ahí está. 100% y tengo un cóctel. Me llevo franco. Escopeta. Escopeta. Dos disparos acá. Ok. Escopeta. Vamos. El avance sería saliendo por acá. Hay gente y hay chasqueadores afuera, señores. ¿Dónde está que no lo veo? Lo flanqueamos. Creo que tenemos que flanquear al tipo de arriba. Va a ser peligroso, pero vamos a intentar. Me está viendo, me está viendo. Ahí está el chasqueador, señores. ¿Se lo van a bajar ellos o qué? Ok. Se lo bajó, se lo bajó. Excelente. El de la luz. Se fue el de la luz. Distráelo. Yo me encargo. Aquí viene. ¿Este tiene arma o tiene palo? Uno ahí atrás. Son dos. Ok. Ya había dos. Ya había dos. No, no, no. Tiene arma. Tiene arma. Ahí es Escopeta. Uno menos. Oh, no, no, no. Te di uno, bro. Te di uno. Te di uno. Te di un escopetazo, bro. En el pecho. Oh, no, no. Ay, qué desgraciado. Ok. El mío no le hace nada, pero el del sí. Ajá. Pinche perro. Hagamos esto rápido, bro. ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se ve allá afuera? Se ve bien bonito, bro. Pero nunca más lo volverás a ver. A dormir, desgraciado. Ahí está. Eso me lo llevo. El tipo de la luz. El chesqueador. Pero esperemos que el tipo se encargue del chesqueador. Hay uno, dos allá arriba. Uno abajo. Serían tres. ¿Escuchan eso? Chasqueador. Ahí está. Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. ¿Se lo van a bajar o qué pedo? Espera. ¡Allí está! ¡Allí! No le dio. Sí se lo bajaron. ¿Viste eso? Nada mal. Ahí de los dos. Ok. No, 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 no. Espera, es que son dos allá arriba, ¿no? Ahí está uno. Ahí está el otro abajo. Uno, dos. Ah, o tres. Cuatro. Cinco. Son cinco, señores. Justo adelante. Cinco muchachos. Hay uno atrás de la patrulla. ¿Se podrán meter por acá? Creo que no. El de la patrulla. El que estaba ahí a asomar la cabeza. Aquí viene, aquí viene. Este tiene escopeta. Hay que tener cuidado con él. Oh, mira qué perro. No, no, no. No la tenía en la mano. Fue mi culpa. No la tenía en la mano. ¿Y así dejé que se acercara tanto? No la tenía en la mano. Carajo. ¡Atrápenlo! Es que son tan rápidos, Wende. Son muy rápidos. Realmente son muy rápidos los desgraciados. Uno cada uno. ¿Cómo estás? Desde el anterior me levanté. Con cerveza, perro. ¡Cálmese, cabrón! ¡Cálmese! Allá está el chasqueador allá atrás. Me llevo esto. Tengo garrotes y tengo uno. Nos bajamos al... No sé si bajarme al de la luz o al otro. El de la luz no sé si tiene arma. Igual creo que no haga... No haga la diferencia. Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. Lo suyo. Voy a dejar que maten el chasqueador primero. Está de atrás. Ahí está. Ah, ok. Viste lo bajó a la primera. Ahí está. ¿Viste eso, bro? Me llevo el escopete en la mano. Cóctel Molotov. Al otro lado me podré ir. Creo que no. No, no se puede. Me voy a quedar por acá porque puedo agarrar al que se esconda por acá. Está muy lejos para tirarle, ¿verdad? Sí, está muy lejos. Aparte, los dos están apuntando. Me pueden bajar. Y el otro por allá también. Son tres. Tengo tres. Vamos a ver por dónde agarran. El que viene primero viene escopeta. El otro trae pistolita. El otro con escopeta también. Solo son tres, muchachos. Solo son tres. Ah, y hay uno arriba con francotirador también. ¿Lo ven allá por donde estaba la luz? Ah, ok. Acabé de saltar el cabrón. Bien. Supongo que quieres hacer... Uno menos. Viene para acá. ¿No se supone que tenía la escopeta? ¡No la tenía! ¡No la tenía! ¡Carajo! ¿Cómo que no la tenía? Se supone que la tenía en la mano, banda. ¡Ay, carajo! Estoy seguro que la tenía. ¿O no la tenía? ¿Será que me equivoqué? A lo mejor me equivoqué. Uno cada uno, bro. Uno cada uno. Se ve bonito, bro. Se ve muy bonito. ¿Vieras? ¡Qué bonito se ve! Ahí está. A vivir, desgraciados. Nos llevamos a esto. Vamos, vamos. Ok, francotirador primero. Que se bajen al chasizador. Luego me bajo el que está en el foco. Y luego avanzamos. Creo que hoy no le voy a... No le voy a disparar al del foco. Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. Esperemos que se lo baje. Le voy a bajar al tipo pelón que está de la par. Espera. ¡Allí está! ¡Allí! El peloncha, señor. El peloncha es el del rifle. ¡Oh, no, 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 no! Ahora tienen la luz. Desperación de una bala. Carajo. Ah, me deja fabricar botiquis. Oh, sí, sí, sí. Me lo pongo. Ahora tienen luz. Y sigue vivo el francotirador. La tengo en la mano. Sé que la llevo, sé que la llevo. Ven conmigo, muchacho. El de la luz nos puede estar viendo. Ay, estoy desgraciado. Ok, uno menos. Tengo uno atrás. Ahora no. ¡Mucho! ¿Cómo chingados? No sé de dónde salió. No sé de dónde chingados salió, señores. Se movió rápido, muy rápido. Voy atrás, voy atrás. Aguanta, bro, aguanta. ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se ve? Aguanta, por eso. ¿Cómo que me llevé los dos? ¿El otro? ¿Está murido? Está murido. Me quedé sin palo, muchachos. Se me... Bueno, ¿y esto? Espera, ¿no te bajaste al otro, bro? Asómate, perro, asómate. ¡Oh, carajo! Es que pegan fuerte. Muy fuerte, señores. Casi le di con el palo, banda. Casi le di con el palo. ¿Vieron que eso le iba a dar con el palo y luego me arrepentí? Me llevo todo. Ok, sabemos que tiene casco. Tiene casco el desgraciado. Que se bajen al chasqueador. ¿Será que podemos acercarnos más a ellos? Esperemos que se lo bajen. Intentaré avanzar más. Sabemos que tirar al del foco... ¿Para qué? No sirve de nada. El tipo igual no tiene arma. Solo nos va a estar alumbrando. El que sí es el problema es el que tiene... Aquí viene, aquí viene. El que tiene francotirador ahí arriba. Uno menos. ¿Estás conmigo, bro? Tengo un coctel molotón. ¿Me lo dan ganas de...? Me lo dan ganas. Me dan ganas de tirárselo. Ok, dejo esta en la mano. Va para el otro lado y el otro. Está por acá, está por acá. ¿Viene por mí? ¿Uno menos? Ok, tranquilo, bro. Me asustaste. Ahí viene el otro. ¿Es tuyo, bro? ¿Es tuyo, es tuyo? Se escondió. Tenemos uno. El molotov. ¡El molotov! ¡Ay, sí, 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 sí! Muy bien. ¡Ey, está por aquí! ¡Ay, carajo, no! ¡Qué mamada! Hijo de la chingada, banda. Pero sí, a los dos que están arriba, le lanzo el molotov. ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos alguna... Tranquilo, bro. No te esperes. Ahí está. Los tengo. Bien, todos avancen. Me llevo esto, esto, esto y esto. Era un buen lugar donde estábamos. Avancemos de modo sigiloso hasta allá. Pero hay que tener cuidado con el... Como el desgraciado. Es que fallé la bala. Ahí fue enteramente mi culpa. Yo fallé la bala. No le logré acertar. Así que... Nos jodió. Ah, ok. Que se entretengan con el chasqueador. Es lo que nos acercamos. Lo vieron, lo vieron. ¿Viste eso? Uno menos, señores. Ahí vienen, ahí vienen. Son todos. ¿Y la tiré mal? Ok, la tiré bien. La tiré muy bien. Excelente. Quémense, perros. Quémense. ¡Viste! ¡Viste! Uno menos. La escopeta. Arriba ya no hay nada. Muy bien. Nos llevamos al francotirador y al de la... Tota una. Tenemos uno aquí atrás. ¿Arriba? Oh, no, no, no. Viene otro, viene otro. ¡Oh, no, no! ¡No, carajo! ¡No, no, 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 no! No podemos quedarnos ahí mientras viene bajando otro y ese está atrás de nosotros. La cobertura nos agarra como sándwich. Es una mala posición. Muerte silenciosa, perro. ¡Cálme! Se deje estar tirando manotadas. Espera, ¿hay los niños mocosos? ¿Dónde están? Ah, se quedaron atrás. Muy bien. Excelente. Avancemos. Fuego. Nos bajamos a dos que están arriba. Luego uno de... El primero con disparo, luego con fuego para los otros dos que van... Están arriba con la luz. Y el francotirador. Avancemos, avancemos. ¡Oh, carajo! Lo hice sin querer, banda Ok, uno menos Molotov, arriba, 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 arriba Molotov, Molotov Ok, ahí está, ahí está Aquí vienen los demás No puede ser ganado en los que vienen bajando ¿Viene por acá? ¿Hay dos allá? Ah, no, son mis compas Los chiquitincos ¿Van a bajar o qué? Está arriba, está arriba Recargo para darle un solo Vamos, bro, ¿qué esperas? No creo que pueda darle a través del cosa Esperemos que salte Aquí viene Vamos Uno menos ¿Y el otro? Está arriba, está arriba Son dos, dos, son dos ¿Otro? Ganado ¿Y el otro, y el otro? Me quedan Me quedan tres balas ¿Dónde está el otro? ¡Oh, no, no! Ahí está el otro ¡Ah, buenísima! Buena, bro Buena, buena, buena ¿Queda uno? Tenemos que apagarla ¡Oh, no, no! ¡Ay, carajo! Ahí está Te lo bajaste Dime que te lo bajaste Ahora sí, está muerto Pero ok Déjame ver si me... Ah, si me puedo curar Botiquín, bro, botiquín Lo hicimos ¡Ah, eran todos! Muy bien Ahí está Creo que tenemos que apagar la máquina Tengo dos de escopeta nada más Ahí está Solo teníamos que apagarla Eh, quiero revisar a los que están arriba No sé si hay escalera por acá No hay escalera Es que me quería subir para ver si tenían No se puede saltar, ¿no? No, no se puede ¿Habrá algo que podamos utilizar para subir? No hay nada Eh, por si tenían munición o algo, revisar ¿Y esto? Párate aquí Puerta dos Ah, ok Vámonos Henry, dame una mano Ah, está duro este lugar Por este lugar Esta puerta ¡Oh, mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Ve! Es el mismo señor Es el del carrito Ok, vámonos Vámonos Avancen Solo tengo dos ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, carajo! ¡Me está! Ah, ok Se lo bajó, se lo bajó Vamos, muchachos ¡Arriba, arriba, arriba! Aquí es friend Comiendo Friend Comiendo ¿Qué es apujazombia? Estamos bien Sam, vamos Bien, niña, vamos ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, mierda! Ahí vienen, ahí vienen ¡Rápido, rápido! ¡Ay, carajo! ¡Eli! La escalera Bien, tenemos que subirlo ¡Ahí vienen! Lo siento ¿Qué? Esto está mal Nos vamos ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¿Qué demonios, Henry? ¿Es en serio? ¿Se fue a la chingada? La traición, hermano La traición Buena, Eli Buena, Eli Tú estás conmigo Todo el tiempo ¡Larguémoslo! ¡Larguémoslo! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Aquí vienen! ¡Son muchos! ¡Vamos! ¡Solo es uno! ¡El camión, el camión! ¡Ay! ¡No van a matarnos! ¡Ah! ¡Carajo! Diablos Nos iban a dejar como colador Recogí algo Esta Tengo una Tenemos que ir Perdón Tenemos que irnos Espera, primero un trago de... ¡No! ¿Qué hice? La lancé sin querer ¡Ah! Pero la puedo recoger Espera, un traguito de agua Ahí está ¡Ay! ¡Qué rica agua! Sí, la puedo recoger Vámonos, Eli Parece que nos encontraron ¡Ah! Botiquín ¡Excelente! Tengo dos, tengo dos Uno Uno con sombrero Sabemos que si le disparo con... ¡Ah! No, 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 no son tres Creo que uno trae palo Uno con palo Uno con pistolita Tengo garrote, sí, pero Me puede disparar el otro Intentaré Modo sigilo Modo sigilo Lo tengo, lo tengo Si me dispara por la patada Ya valió madres ¡Agáchate! ¡Ay! ¡Qué desgraciado! Tengo escopeta El tipo del palo Al tipo del palo No, ya mamaste Pero Ya te la comiste entera ¡Está desgraciado! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A la derecha! Tiene tubo Tiene tubo Tiene tubo Le quitamos el tubo Tenía botella O ya estaba en el suelo No sé Pero ya la tengo ¡Ah! Muy bien Son dos De lado al otro Ese tiene pistolita Que se acerque un poco Ah, hay otro cuarto por acá Ah, no, no Está bloqueado Miren ¿Lo vieron cómo asoma la cabecita? El que se asomó por aquí Ahí está, ahí está Ahí viene este Podría dispararle No, tirarle el ladrillo a este Y golpearlo con el tubo Ah, es que son dos Los dos vienen para acá Tenemos que ser muy rápidos, Eli Eli, conmigo Conmigo, Eli Él está por allí No lo veo ¡Sepárense! ¡Oh, no! ¡Carajo! ¡Lo fallé! ¡Dengraciado! Ahí está Tírale, Eli Tírale Ah, no, te dio ¡Carajo! Le dio, le dio Vamos a ver Comete esta, perro Ahí está Hoy sí le di ¡A dormir, condenado! ¡Dengraciado! Le arranqué un pedazo de cerebro, creo Porque sí le di duro Hasta sonó bien sabroso el tubo Buscan el área ¿Me viste? Bien hecho, amiga Gracias Buenísima Déjame ver ¡Ah, no, no, no! Sí se podía Pero está bloqueado De hecho, no iba a servir de nada Hay dos puertas Pero dos puertas bloqueadas ¿Ladrillo me lo llevo? ¿Algo que nos podemos llevar por acá? ¿Botiquín? ¿Cosita? ¿Algo? ¿No? No, no hay nada No, está vacío Larguémoslo entonces Vámonos Ven conmigo Pista ¿Una pista? Ah, ok, ok Pero antes de esto Déjame revisar No sé Quien quite Hay algo, ¿no? Y este, espera No, de aquí venimos Ah, es un bar De aquí es donde venimos Pero Oye, está vacío No hay nada Siempre me gusta revisar Pero esta vez no hay nada Es por acá Es por acá Espera, ¿hay que ponerlo aquí Para subir o qué? Por la puerta Oh, no, no Solo era para despejar la puerta Muy bien, estamos afuera Vienen atrás Vienen atrás Vienen atrás Correle Correle No salta, carajo Ay, no me jodas No Carajo Ay, me dejó Ay, me dejó murtado La desgraciada Es que no la arruiné Y teníamos que correr hacia allá Y yo corrí hacia el otro lado Corre hacia el otro lado Carajo Ah, perros Ah, no, no, no Ah, perros Ah, no, no Perros, pensé que me iban Solo corre Corre, 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 corre Corre Ah, vienen atrás ¿Por qué corre más lento ahora? ¿Qué camión más desgraciada? Miren atrás, miren atrás, miren atrás Mierda Bueno Al agua ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán ¿Qué otra opción tenemos? Saltar No, es muy alto y no sabes nadar Te impulsaré Corre y aléjate de ellos No, no, vienen atrás, vienen atrás No, le va a tocar que saltar Le mantendrás a flote No disputas ¡Heli! ¡Oh, no, no! ¡Maldición! ¡Ay, qué perros! ¡Espera, me toca nadar! ¿O no? ¿Me deja nadar? Ah, no, no me deja Yo no sé eso de nada ¡No, no, no! Carajo Eso debió de oler Henry, está despierto Aquí están los cabrones Estamos bien ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes trajeron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué, Henry? ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¿Jole? Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? Te salvé Yo hubiese vuelto Él me salvó Si no habría muerto Desgraciado Está bien Estoy bien Pero él también tiene un punto, banda Él cuida a su hermanito Lo dejó abandonado, pero su prioridad es... Al parecer es su hermano, banda Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco Bien, en el lugar hay provisiones Estarás contento de no haberme matado Una foto Una foto aquí, banda ¿Cómo que no? Uy, qué bonito Me gusta ¿Puedo por acá? ¿Qué tal así? Se ve bonito, ¿no? Oh, por acá Aquí, se ve bonito aquí Pero es que no se ve el barco Si me alejo un poquito Aquí Como así Déjame un poquito más acá Me acerco más acá Me bajo Para que se vean los tres Pero aquí como que necesita En luz Activada Sombra Intensidad Iluminación Uno Activados ¿Qué es esto? Activados Proceso de sombra Intensidad Espera ¿Qué estoy haciendo? No, ya no me gusta Como se ve Igual voy a tomar una foto Hay un barco Voy al barco primero Lo vi primero Me gusta Le voy a tomar una foto Ah, pero en el modo foto ¿Por qué? En el modo foto Nos da como que más iluminación Y todo ese pedo Aquí Se ve bonito, ¿no? Así, así Se ve bonito ¿Otro ángulo? Aquí Este ángulo se ve bien Pero espera Déjame ponerle luz Cámara de juego Personalizar No, personalizar tiene que ser Aquí Aquí, aquí Aquí me gusta Pero la luz Tendría que ser Así se la voy a dejar Se ve Si la pongo arriba No, no, no Aquí No, no Este con este Muevo la luz Así, así Ah, ok Ahí me gusta Se ve bonito Ahí está Muy bonito Señores Pero Voy a quitarles ¿A qué hice? Eh, lo del logo ¿Dónde era que se quitaba? Logo, logo, logo Filtro, viñeta Fotograma, color, intensidad Logo Ninguno Ahí está Se ve bonito Se ve muy Pero que muy bonito Sí, ahí está bien Sí, está bien Solo una Si nos encontramos Ah, no se puede entrar Pensé que se podía entrar Por acá Ahora no Ahora sí se puede Primera vez en un bote Bueno, es un poco Diferente en el agua Otro cómic Eli Encontré una de las historietas ¿Qué leíste? Bien Ah, trapito Lo llevo Algo más Aquí hay algo Una nota Imagino que era el dueño Del barco Bueno, parece que he eludido El caos Y la desolación Durante mucho tiempo Mi Mi estadía en el mar Se está terminando Tengo pocas provisiones Y este bote Ha estado Ha estado mejor Ya sabes Esto sucedería Tarde o temprano Creo que es momento De ver Qué queda en la Qué queda de la humanidad ¿Qué podría salir más? Si encuentro Si encuentras mi esqueleto Por favor No pise en mi cráneo Gracias Bueno Se mantuvo con vida Un tiempo Lo dudo que siga vivo Lo dudo Ah, sí, sí Pero no hay nada Oh, no, no Ah, otra cosa De las luciérnegas Ah, esta es diferente Aquellas tenían un disparo Estas no tienen Josh Supongo que era el dueño Del barquito, ¿no? Si encontramos su cráneo No, bueno Si encontramos su cadáver No pisen La cabeza Del pobre tipo Arriba se podrá Se podrá subir Por acá tal vez Oh, no, no Si se puede Ah, pero aquí no me deja Es que hay otro como Cositos ahí arriba Pero no se puede No se puede subir No, no se puede Larguémonos entonces No se puede subir 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 Gracias.